Hoy viernes 17 de noviembre les presentaré los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Todo esto y más en nuestro clip informativo. Sean todos bienvenidos. A bala fue asesinado Kevin Antonio Rodríguez Pérez en el barrio 6 de enero en el municipio de La Paz, Cesar. Es de indicar que en este mismo suceso resultó gravemente herido Reniel Cárdenas. El inicio del campeonato suramericano FIBA Sub-17 Valledupar 2023 dejó a las selecciones de Chile, Brasil, Argentina y Colombia como las selecciones que lograron triunfo en su primera presentación en el torneo surcontinental que se disputa del 16 hasta el próximo lunes 20 de noviembre en el nuevo coliseo de baloncesto La Gota Fría de la capital del Cesar. Una persona muerta y una herida dejó ataque sicarial registrado la noche de este jueves en Rinconón de Chiriguaná, Cesar. La víctima fatal fue identificada como Juan de Dios Bocanegras, mientras que Calisto Pontón Cadena fue remitido al hospital de San Andrés, donde permanece bajo pronóstico reservado. Como lagarto. Así calificó el alcalde de Valledupar, Mello Castro, a Manolo Fernández, luego de que el concejal le pidiera que dejara posesionar antes de la fecha prevista al alcalde electo Ernesto Orozco, debido a la ola de inseguridad que se registra actualmente en la ciudad. Yo no me voy a enfocar tanto en la respuesta del alcalde, sino en los hechos. Yo simplemente lancé un trino manifestando el sentir de toda la ciudadanía que añora una Valledupar más segura, que añora una Valledupar en la que se sientan más tranquilos. Y fui la voz para esas personas y desafortunadamente al alcalde no le gustó esto. Lo único que puedo decirle a Valledupar es que seguiré defendiendo a los animales y seguiré también defendiendo la seguridad de los vallenatos, así al alcalde de turno no le guste cuando le lancen este tipo de comentarios. Un presunto delincuente resultó herido cuando intentaba cometer un atraco en la avenida Los Cortijos de Valledupar. Este hecho ocurrió exactamente en inmediaciones de un lavadero de carros. El supuesto ladrón fue trasladado a un centro médico de la ciudad. A la cárcel fue enviado Edgardo José Bermúdez Bermúdez, de 50 años, investigado por el asesinato de su excompañera sentimental Mabel de los Reyes Escobar. Hecho ocurrido el 12 de diciembre del año 2022, en inmediaciones a las Torres Leandro Díaz, sur de Valledupar. En la audiencia de imputación de cargos, el mencionado aceptó el delito de feminicidio. También se pudo determinar que el señor Edgardo José Bermúdez Bermúdez fue quien contrató a los antes mencionados y ordenó la muerte de la señora de los Reyes Escobar. Un menor de 10 años falleció en el río Pesquería, en la vereda El Silencio, en el corregimiento Aguas Blancas, jurisdicción de Valledupar. En un campo minado falleció al caer el soldado Cancoamo Duberlo Perena Montero, en Antioquia. La víctima era oriunda del corregimiento de Atanques, jurisdicción de Valledupar. Luchando por su vida se encuentra en un centro médico Amilcar Javier Sanabria Veleño, quien resultó gravemente herido, tras caer en un hueco en la vía del corregimiento de El Carmen, jurisdicción del municipio de El Paso Cesar. Cabe destacar que en dicho sector se encuentran adelantando obras de trabajo con maquinaria, las cuales cuentan con señalización para evitar cualquier incidente. Una mujer identificada como Diana Marcela Uribe Delgado, y quien se movilizaba como parrillera en una motocicleta, falleció en un accidente de tránsito registrado en la vía de San Alberto, sur del Cesar. En un sector ubicado en mediaciones de la sequía Las Mercedes, aquí en Valledupar, una nutria fue agredida salvajemente por sujetos desalmados, quienes le causaron la muerte. Y para fortalecer el proceso de investigación, la Administración Municipal ofrece una recompensa de hasta dos millones de pesos, por quien dé información que nos permita dar con la captura y judicialización de los responsables de este hecho. El próximo 25 de noviembre, el Instituto Cardiovascular del Cesar realizará el noveno congreso en actualización en medicina, con énfasis en servicio de urgencias. Los temas importantes que trataremos serán patologías en el servicio de urgencias. Por esta razón extiendo la invitación a todo el personal médico del área de la salud de nuestra región. Eso incluye médicos, médicos especialistas, estudiantes de medicina, enfermeras, estudiantes de enfermería, para que acudan a este simposio que desarrollaremos el 25 de noviembre en el Auditorio Macondo de la Universidad de la Ariandina, a partir de las 7 y 30 de la mañana. Nos esperamos a todos. Carlos Vives ganó el Latin Grammys en la categoría Cumbia Vallenato, con el álbum musical Escalona. Nunca se había grabado así, dejando en alto el género vallenato. En esta gala también brilló la cantante Ana del Castillo, quien presentó varias nominaciones con su natural jocosidad. Y el Latin Grammy es Raqui, 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 vamos a ver.